Música Nuevamente, la preferida del sur, la preferida de tu corazón Seré la pardo de una marca, desde la Guayla Zapurima Para tu corazón, así, a bailar, a gozar Tinha y gita, duca y goy, fruta y gita, duca y goy Tinha y gita, duca y goy, fruta y gita, duca y goy Tenga carnavalista, pasa y pahña galiachka Tenga carnavalista, ruta y pahña galiachka Música Tinha y gita, duca y goy, fruta y gita, duca y goy Tinha y gita, duca y goy, fruta y gita, duca y goy Tenga carnavalista, pasa y pahña galiachka Tinha carnavalista, ruta y pahña galiachka Vamos a gozar carnavalista, vamos a gozar Con la preferida del sur, Selena Bindo A gozar César Ventura, los hermanos Ventura Siempre por Patayaca, Víctor Fajardo Ayacucho Báilalo, báilalo, báilalo Así Ahí Ahora Dale si puedes, dale si puedes Unita más, unita más Dale si puedes, dale si puedes Unita más, unita más Esa subida, esa bajada Esa subida, esa bajada Plaquito, cortito, bonito, chinito ¡Eso sí! ¡Qué bonitos carnavales! Sigue, sigue Dale, dale Toma que te doy, toma que te doy Toma que te doy ¡Este ritmo con cariño! ¡Los preferidos! ¡La carana! ¡Eso, eso! ¡Gosa, gosa! ¡La hora! ¡Tenía mensajas, ya no hay en paz! ¡Luna de coches, sombra y en paz! ¡Tenía mensajas, ya no hay en paz! ¡Luna de coches, sombra y en paz! ¡Ca no tanta que le conteste! ¡Sopa, soba y da coste con! ¡Ca no tanta que le conteste! ¡Sopa, soba y da cuina van! ¡Todos saltando, 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 saltando! ¡Selena Prado! ¡Uy, hay quien latino sandero! ¡Dios mío, nos ha hecho bailar a todos! ¡Los saltando! ¡Pero a mí me gustó un paso en particular! ¡Ven acá! ¡Baja, mi reina! ¡Ven acá! ¡Un ratito sale! ¡Un paso en particular! ¡Ponme la música, chacho! ¡Ponme la música! ¡Cómo ese paso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí le mete corozo, ella! ¡Sí, está!